El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, demandó al gobierno de Daniel Ortega que permita la llegada de expertos de la OMS a apoyar los esfuerzos de lucha contra el coronavirus en Nicaragua. Queremos en este sentido sumarnos y apoyar los dos llamados que hizo la Organización Panamericana de la Salud el día de ayer. En primer lugar, que se transparente la información epidemiológica conforme las regulaciones sanitarias internacionales por parte de las autoridades que permita tener los datos desagregados para que podamos la ciudadanía entender mejor lo que ocurre y podamos implementar medidas de protección para protegernos. Y en segundo lugar, permitir la llegada de un grupo de expertos de la OMS para evaluar correctamente la situación, respaldar la respuesta de Nicaragua, a la respuesta del COVID en sí y mejorar la propia capacidad de la OMS a nivel del país sí a los expertos OMS. Este es un llamado que hacemos desde el sector privado a que le digamos sí a la llegada de los expertos de la OMS, que le digamos sí a esa solicitud que está haciendo la OMS, que la ha venido haciendo ya por semana para que pueda llegar ese equipo de expertos y que nos ayuden a enfrentar este problema, nos ayuden a preparar las capacidades, nos ayuden a reducir las personas que están huyendo debido a esta falta de compaginación que tiene que haber en este caso entre los gobiernos y los organismos mundiales y en el caso nuestro regionales que están trabajando en este sentido. José Adán Aguirre explicó que no hay que dejar de aplicar acciones de prevención puesto que aún los ciudadanos continúan bajo el riesgo de contagio. Hay quienes creen que la pandemia se está propagando más lentamente y lo que ha habido es en realidad una respuesta de parte de la ciudadanía, de parte de las autoridades, de la inmensa mayoría de los países del mundo, en cómo desarrollar nuestra conducta para poder responder a este peligro. Y desde ese punto de vista, insistir en que si bajamos la guardia, esto puede significar que el brote vuelva. La segunda situación que estamos diciendo es que la pandemia, conforme el tiempo ha pasado, menos de tal, un segundo mito que no es así. Sigue en este sentido existiendo una realidad, especialmente en aquel sector de la población donde están los mayores de edad y donde tienen condiciones médicas previas. Y todos somos vulnerables hasta que no haya una vacuna. Marcos Medina, Noticias 12.